Numa, Pompilio, Yona, a la bandera del Ecuador Flota orgullosa, espléndida y galana, y ondula entre las ráfagas, ligera Oh de mi patria, tricolor bandera, iris listado de oro, azul y grana El alma al verte se alborota, ufana, y el pecho sus latidos acelera Como al brillar el iris en la esfera, o el prisma de arrebol de la mañana Recuerdo de una ilíada de titanes, de mi Ecuador imagen, los dolores Tú, de la ausencia en el patriota calmas, roja como el fulgor de sus volcanes Áurea, cual de su sol los resplandores, azul como el cielo, y cual sus almas Gracias